¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Frías, transmitiendo desde mi casa, su casa acá en Atlanta, para hablar ahora nuevamente de aviación, un tema que es recurrente con esta servidora, pero porque tenemos la oportunidad de entrevistar al presidente y director general de la aerolínea de bajo costo Volaris, Aerolínea Mexicana, Enrique Beltranena. Saludos hasta la Ciudad de México, una aerolínea, por cierto, que atiende los mercados de México, de Estados Unidos y Centroamérica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gabriela, muchas gracias por tenerme en tu programa y un gusto participar en tu entrevista. Para mí también, en particular, para entender cómo les fue la fotografía de la operación durante el segundo trimestre del año, hace poco dieron los resultados en términos de ingresos, de pérdidas o ganancias, etcétera. Pues mira, terminamos básicamente el trimestre, que es el trimestre más complicado que hemos vivido desde la fundación de la empresa, con una pérdida importante. Sin embargo, terminamos con un fortalecimiento financiero muy, muy importante también. La compañía, al final del primer trimestre, tenía un nivel de caja de 452 millones de dólares y hemos terminado este trimestre prácticamente a los mismos niveles. ¿Por qué esto es importante? Pues porque esto es lo que va a garantizar el proceso de salir adelante ahora hacia el futuro. Definitivamente, lo que te quiero preguntar entonces, dentro de esta pérdida hay otra parte importante de lo que ha tocado a la operación de Volaris, y es que ustedes han apostado primero por sacar a los viajeros de los autobuses, y en este momento de pandemia, pues poca gente se quiere subir a un autobús y las aerolíneas están peleando por pasajeros, pero también el segmento de aquellos familiares o amigos que quieren reencontrarse, y ahí es en donde entiendo yo está la diferencia respecto de otras aerolíneas. Es correcto. Volaris ya prácticamente ha reactivado un 70% de su capacidad a partir del mes de agosto y lo está haciendo a través del segmento de familiares y amigos. Ese segmento es un segmento que no necesita un hotel, es un segmento que está requerido de volar y ver a sus familiares y sus amigos, y es el segmento que está acelerando más. El segundo segmento que está acelerando son las pequeñas y medianas empresas, y el tercer segmento es el turismo nacional, que sigue tratando de salir después de la pandemia. En esos tres segmentos hemos apuntalado el regreso de la capacidad de la compañía, y ese regreso se ha apuntalado financieramente con una reestructuración de la flota con Airbus y con una reestructuración de las deudas por más de 456 millones de dólares con nuestros proveedores y suplidores. ¿Esto te da oxígeno para cuánto tiempo en relación con la circunstancia que estás viviendo en Volari? Si la situación continuara a los niveles del segundo trimestre de este año, tendríamos niveles de caja para soportar aproximadamente 18 meses, Gaby. 18 meses. Oye, Enrique, yo sé que están inaugurando nuevas rutas, me dices que están al 70%, me dices, ¿en qué combinaciones nacional e internacional, pensando además en Centroamérica? Estamos prácticamente en nuestra capacidad internacional, yo diría, más o menos al 50% donde estábamos. En la parte nacional estamos, yo diría, prácticamente al 65% de regreso con la capacidad. En tasas de ocupación, Gabriel, estamos operando aproximadamente a 74% de la capacidad y efectivamente hicimos un lanzamiento de cinco rutas nuevas saliendo de la Ciudad de México hacia Torreón, Ciudad del Carmen, Campeche, Tampico y Villahermosa, que son ya oportunidades que nos están dejando la contracción de mercado que están sufriendo las otras aerolíneas y que estamos dispuestos a aprovecharlas. Es que hay que recordar que tienes el problema o las empresas que tienen el problema Interjet en este momento que ha recibido una inyección de recursos y también Aeroméxico. Andrés Coneza estuvo aquí también y hablamos con él del capítulo 11 de este código de bancarrotas en el que está reestructurando la operación. Ahora, a mí me sorprende que estés hablando de nuevas rutas cuando acá en Estados Unidos escuchamos muchas aerolíneas, de hecho, mirando hacia agosto en particular, estar nuevamente con un descenso por los rebrotes, por una parte, y por la incertidumbre nuevamente de los pasajeros de gastar o de subirse a los aviones. ¿Qué estás viendo distinto en México? Mira, yo creo que una de las cosas que estamos viendo es, pues estamos viviendo periodos diferentes en términos de la pandemia. México en realidad tiene ciertas áreas donde va muy avanzado. Volaris es una aerolínea que tiene su prioridad en operaciones en Tijuana, en Guadalajara, en Cancún, etcétera. Y esas áreas están prácticamente saliendo del semáforo naranja. Sin embargo, pues hay áreas todavía muy definidas como la Ciudad de México o el Estado de México, donde los niveles todavía son respetables si seguimos en semáforos naranja o rojo. Eso es la diferencia fundamental. El tráfico doméstico creciendo mucho más aceleradamente que el tráfico internacional. Y recordar que México es un país tan grande y un país con una dimensión importante que nos permite también tener operaciones dentro del mercado doméstico que son muy representativas para los números de las aerolíneas. Enrique, tú sabes mucho de esto y déjame te lo pregunto así. ¿No estás percibiendo que creces quizá demasiado rápido? Yo pienso en el caso de American, entre muchas aerolíneas que revisamos, que se mantuvieron su capacidad durante una parte de lo que es el inicio de esta pandemia y después parece que no fue la mejor decisión. No, yo creo, Gaby, que nosotros seguimos operando en función de lo que es la producción marginal de cada una de las rutas y hemos ido midiendo muy bien nuestra capacidad y tratando de ajustar esa capacidad a los niveles que necesitamos. Sin embargo, sí vemos claramente que el driver aquí es el bajo costo. Gaby, recuérdate que Volaris es la aerolínea que tiene el costo unitario más bajo del continente americano y el segundo o tercer costo más bajo a nivel mundial y eso nos permite tener una agresividad mucho, muy diferente de lo que una aerolínea legacy o de lo que una aerolínea que tiene costos completamente diferentes y una estructura mucho más pesada que la nuestra. Al ser más livianos nos permite liberar mucho más capacidad y atacar los mercados de una forma mucho más rápida. En cuanto a los protocolos para los viajes, para los viajeros, ¿cuánto ha sido este un tema para regresar la confianza al viajero de abordar aviones en general, por supuesto, pero para ustedes? Mira, definitivamente es un reto. Sin embargo, creo que hemos logrado comunicarlo en una forma muy eficiente. Hoy por hoy, las aerolíneas son el sistema más seguro de viajar. Dado las medidas de seguridad en general de los aeropuertos, del proceso de abordaje, el proceso de desabordaje y las entregas de equipajes. Pero a bordo, Gaby, los sistemas de filtrado del oxígeno dentro de la cabina, el sistema de recirculación cada tres minutos del 100% del aire y la utilización de los nuevos filtros EPA, que nos permiten prácticamente reducir la contaminación dentro del avión en un 99.9% a niveles prácticamente equivalentes de un quirófano. Oye, Enrique, ¿y cómo se ve el mercado centroamericano? Lento, Gaby. Igual de preocupante que Sudamérica. Es decir, Panamá, Colombia, pues vemos todavía Centroamérica muy cerrado. Ayer o anteayer en la noche comenzó un poquito la apertura en Guatemala. Sentimos que Costa Rica va a ir abriendo más o menos hacia principios de agosto con una tendencia hacia ir liberalizando los tráficos hacia finales del mes de agosto. Pero yo no veo Centroamérica en realidad en toda una tendencia antes de septiembre y posiblemente segunda quincena de septiembre. Y estamos hablando de que hay bien el otoño y el invierno. ¿Cómo estás en tu estrategia preparándote para lo que pueda ocurrir en los siguientes meses cuando no hemos podido hablar todavía de que se superó esta primera parte, esta primera ola? Yo creo que la clave de la renegociación financiera también está en cómo renegociaste los costos en función de variabilidad, Gabriela. En la medida que tú tienes costos variables y conviertes el peso de tu carga financiera en términos de variables, en esa medida puedes ajustar la capacidad hacia arriba y hacia abajo y ser muchísimo más eficiente que lo que eras antes de la pandemia. Esa yo creo que es la preparación más fundamental que tienes que hacer desde el punto de vista financiero. Creemos que podemos seguir trabajando en función de eso e ir ajustando la capacidad conforme vayamos pudiendo. Nuestro contrato laboral tiene una ventaja sustancial sobre los contratos laborales de todas las compañías latinoamericanas, donde te da la posibilidad de volar por hora prácticamente a todas las personas que laboran en volaris y eso nos permite ajustar hacia arriba y hacia abajo y tener a la gente tranquila con un ingreso sostenido sin tener que despedir gente en una forma masiva. Entiendo. Entonces hasta ahora puedes presumir no ha habido ninguna necesidad de despido. Gracias a Dios excepto pues la gente que había entrado y que no había terminado sus procesos de certificación que son aproximadamente 70 agentes de 4.600 personas que tenemos en la familia volaris. Fuera de ellos básicamente hemos sostenido a la fuerza laboral en una forma total y creemos que podemos seguir sosteniendo este proceso por unos meses más. Enrique Beltranena, te quiero preguntar, tú sabes muy bien que Avianca y que también la Tamer Lines están reestructurando su operación. Me interesa en función de lo que veo que estás creciendo en el mercado mexicano y a río revuelto, como dicen, ganancia de pescadores, pues cuánto esto a río revuelto es ganancia para volaris. ¿Has pensado en bajar más allá de Panamá? ¿Estás viendo quizá la posibilidad alguna alianza futura? Definitivamente, Gabriela, mira, solo en el mercado mexicano, Aeroméxico está prescindiendo de 19 aeronaves, según la reunión de la semana pasada en su proceso de Chapter 11. Interjet está prescindiendo de 65 aeronaves. Creemos que niveles similares van a suceder en el caso de Avianca y entonces eso nos está dejando una porción de mercado disponible. En el caso de México doméstico, hoy por hoy ya hay 24% de aeronaves menos. ¿Qué hace eso? Pues que nos da una oportunidad de atacar ciertos mercados. Sin embargo, el ataque de los mercados que vamos a hacer va a ser muy en función de la capacidad que eso venga a traer hacia el mercado de Volaris, que es el mercado de visitantes, amigos y parientes, y ciertas partes de turismo y pequeña y mediana empresa. Si esos mercados se adaptan a eso, estaríamos dispuestos a entrar hacia ellos. La operación de Sudamérica específicamente es algo que hemos venido analizando por muchos años y que podríamos arrancar en este proceso. Sin embargo, mi preocupación más fuerte actualmente es regresar la capacidad a los niveles normales en los mercados core de la aerolínea. Por supuesto. Regresar al tema del espíritu con el que nace Volaris de sacar al pasajero del autobús al avión. Yo entiendo porque te he escuchado hablar de un esfuerzo importante que están haciendo de mercadeo, de mercadotecnia, para llevar ese mensaje directamente a las estaciones de autobuses o al pasajero que se sube al autobús. Definitivamente, Gaby. Sentimos que las condiciones higiénicas y las condiciones de bioseguridad en el transporte terrestre hoy son muy inferiores de lo que nosotros les podemos ofrecer. En distancias arriba de cinco y medio horas, Volaris tiene prácticamente tarifas equivalentes para combatir el tráfico hacia los autobuses. Creemos que este momento es el momento más importante para salir y trasladar a esos pasajeros que están utilizando los autobuses en segmentos de arriba de cinco horas y concretar una estrategia mercadológica de donde estamos trayendo pasajeros. En resumen, estaríamos haciendo tres cosas. El rampo de la capacidad en los mercados donde hemos operado en forma core. La segunda, tratar de atacar ese tipo de mercados en los mercados que están siendo liberados por las aerolíneas que están teniendo problemas financieros. Y el tercer elemento fundamental es atacar las pequeñas y medianas empresas y el tráfico de autobuses en una forma muy agresiva. ¿Potencialmente de cuánto, pero siendo razonables, de cuánto universo de pasajeros estás hablando? ¿De cuántas personas? Yo creo, Gaby, que nosotros lo que estamos visualizando es que la demanda podría crecer alrededor del 60-65% hacia el final del año y nosotros creemos que la diferencia entre el 60-65% y lo que movimos el año anterior a más o menos un 75-80% lo podríamos sacar de los autobuses y de los mercados oportunísticos que estamos volando. Bueno, pues yo te agradezco la oportunidad, el tiempo, la espera, porque estuviste esperando para que resolviéramos unos temas técnicos, Enrique Beltranena, y te deseamos, bueno, pues que continúe esta trayectoria y que se recuperen aquellos mercados en Centroamérica que también estás esperando. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por la oportunidad de tenerme con tu audiencia. Un gran abrazo. Igualmente.